Este video lo hago para todas mis niñas. Hoy vengo a darles un bonito consejo. Quiero que sepan que todas las partes de su cuerpo son privadas, que no deben ser vistas ni tocadas por nadie, que deben siempre de tratar de preservar su integridad. ¿Cómo pueden hacer esto? No permitiendo que nadie las toque, vistiendo de una manera adecuada. Si usas falda, utiliza un chorro de bajo. Si un desconocido te llama, no vayas. Si alguien te pide que les muestre alguna parte íntima de tu cuerpo, quiero que sepas que no estás obligada a hacerlo. Lo que sí te corresponde en ese momento es correr a decirle a tu mamá o a tu papá, mantenerte a salvo. Y si ves esta situación en otra amiga, dile a cualquier adulto, porque ellos no dudarán en ayudarlos. Recuerda que estamos aquí para amarnos unos a otros. Y cuidarnos. Espero que mi consejo te sirva. Yo soy Chelmy y mando un beso.